La emergencia del COVID-19 nos ha confirmado que hay hambre en Puerto Rico. Por eso, Supermercados Selectos, en alianza con United Way Puerto Rico y Armed Rocket, creó el Fondo Abraza y Alimenta. Con este fondo, buscamos que a pesar del distanciamiento social, podamos abrazar hasta 1,300 adultos mayores en necesidad económica, entregándoles vales de alimento. Las entregas se harán a través de organizaciones sin fines de lucro identificadas por United Way Puerto Rico. Llevar el alimento a quien lo necesita es una forma extraordinaria de abrazar a la distancia. Únete a este esfuerzo a través de la plataforma de Armed Rocket y Donut ahora mismo. Abraza y Alimenta tú también. United Way de Puerto Rico, abraza y alimenta. Abraza y alimenta tú también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!